Y es porque tú ya no me vienes a ver Mira, qué pena más grande era mía Y es porque tú ya no me vienes a ver Soy un paro de tristeza Que en un rincón te vi En una pared Y es porque tú ya no me vienes a ver Y es porque tú ya no me vienes a ver Y es porque tú ya no me vienes a ver